El diputado David López trabajó en la aprobación de la ley para el control de eventos en el Estado de México. Es un tema de control en los accesos, es un tema de, en muchos casos ha sido muy efectiva, por ejemplo, la videovigilancia dentro de los estadios, identificar dónde están los posibles perpetuadores de algún acto violento y, por supuesto, la vigilancia permanente dentro y fuera de los estadios. El gobernador agradeció al Congreso local por esta nueva ley que traerá beneficios a la sociedad mexiquense. A los diputados locales su aprobación, la aprobación que tuvieron de la ley de eventos públicos del Estado de México, como ustedes saben, es una iniciativa que envíe en días pasados a la Cámara de Diputados y amablemente fue aprobada la semana pasada esta ley. De esta manera demostramos, le demostramos a la población que en el Estado de México decimos no a la impunidad y que trabajamos siempre con la ley en la mano y con la firmeza que sea necesaria cuando se cometa alguna irregularidad. Marco Antonio Ferreira, Antena 125.